Hola, me llamo Jennifer Guevara y vengo de la Escuela de Profesionales Alcazarén de Valladolid y os vengo a presentar la mise en place de mi salmón ibérico. El ingrediente principal es el salmón, del cual sacaremos las supremas, eliminaremos la ventresca y reservaremos las espinas para hacer el fumet posteriormente. Lo marinaremos con soja y con miel. El relleno constará de papada y de puerro. La salsa a base de vino blanco llevará el fumet, con el cual hemos hecho y lo hemos elaborado con las espinas que anteriormente hemos quitado, la nata, la mantequilla y las chalotas. La pasta, que llevará espirulina para darle el color verde y también añadiremos un poquito de pimienta negra. Mi ingrediente extra es el hinojo, que lo utilizaremos para saltear la pasta más tarde. Y como segunda guarnición del fumet que nos ha sobrado antes con un poquito de puerro, haremos un guiso de unas lentejas de la tierra. Me presento a este concurso porque quiero demostrar todo lo que he aprendido en Dirección de Cocina y no quería dejar pasar la oportunidad de seguir formándome en una escuela como es Le Cordomble. El primer paso que vamos a realizar es sacar los lomos del salmón para obtener la suprema y quitaremos la ventresca. Con las espinas que sobrarán vamos a realizar un fumet que utilizaremos para distintas elaboraciones posteriormente. ¡Gracias! 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 Vamos a elaborar un fumet blanco con las espinas que nos han sobrado del salmón y el puerro. Ahora vamos a proceder a marinar el salmón, la suprema, con soja y con miel. Lo vamos a dejar marinando unos 30 minutos aproximadamente. Para el relleno vamos a utilizar papada y puerro. Y lo dejamos pochar. Tras los 30 minutos marinando el salmón vamos a proceder a abrirlo y para luego rellenarlo. Fridamos el salmón para que a la hora de la cocción el relleno no se nos salga. Ahora vamos a elaborar la salsa a base de vino. Con vino blanco, mantequilla con la chalota, el fumet, la nata. Una vez que la chalota esté tierna, vamos a añadir el vino. Dejaremos que el alcohol se evapore. Echaremos el fumet y por último la nata. Después de la elaboración del volcán para hacer la pasta y su reposo de unos 15 minutos, vamos a proceder al estirado y al cortado para realizar los tagleteos. Cortaremos en juliana el hinojo para saltearlo con la pasta. Y aquí tenemos nuestras lentejas hechas con una base de fumet, con puerro y zanahorio. Ahora vamos a marcar el salmón por la parte de la piel durante 3 minutos. Anteriormente hemos deshecho un poquito de mantequilla. Una vez acabadas todas las elaboraciones, vamos a proceder al emplatador. Y esta es mi elaboración final, el salmón ibérico. Muchas gracias.